En defensa de la educación pública y la profesión docente, hacemos que las palabras de los maestros suenen más fuertes aquí en ASDEM. Estás escuchando Palabras de Maestros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al noveno programa de nuestro podcast Palabras de Maestros. El día de hoy nos acompaña el asesor jurídico de ASDEM, el doctor Gustavo Fernández. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, bien. Es un gusto poder estar compartiendo con ASDEM en esta oportunidad, en este podcast. Perfecto, doctor. El día de hoy vamos a hablar sobre el régimen disciplinario. Por eso entonces quisiera saber primero, ¿qué es el régimen disciplinario? Bueno, muchas gracias. Mira, el régimen disciplinario de los servidores públicos es una norma que cobija a casi 3 o 4 millones de colombianos que prestan sus servicios en las diferentes entidades territoriales del país, ya sea en la rama ejecutiva, legislativa o judicial. Esta va dirigida básicamente a analizar, investigar y eventualmente sancionar los comportamientos que tengan los servidores públicos. ¿Por qué es de importancia en estos momentos hacer alusión al régimen disciplinario? Pues porque simple y llanamente, hace más o menos un año largo, salió la reforma y la reforma está establecida en la ley 1952 del año 2019 que establece que a partir del marzo del presente año 2022 entra en vigencia en su totalidad esta nueva legislación. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hay que aclarar en primera instancia es qué es el derecho disciplinario, que me parece de suma importancia que quede establecido en este preciso momento. El derecho disciplinario tiene por objeto regular el comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones a través del conjunto de principios y normas jurídicas que facultan al Estado para ejercer la potestad sancionatoria por inobservancia del ordenamiento superior ilegal vigente, así como la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, es esta ley disciplinaria que se orienta, entonces, a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumplen funciones públicas cuando sus faltas interfieran con las funciones estipuladas. ¿Qué sucede? En nuestra organización sindical ASDEN tenemos aproximadamente 5.000 servidores públicos que están afiliados, es decir, son todos nuestros docentes vinculados a la Secretaría de Educación de Medellín mediante un contrato de forma en carrera administrativa o vinculados en provisionalidad. Estos servidores públicos, estos docentes nuestros, por estar prestando un servicio a la Secretaría de Educación de Medellín les está aplicando el régimen disciplinario en el evento de que incurran en alguna de las faltas establecidas en esta legislación. Es por eso la importancia de este podcast y abrir, digamos, como más que un debate, es como parte de la capacitación de lo que ha establecido esta norma. Ok, doctor, perfecto. Yo quisiera saber entonces cómo se clasifican los servidores públicos. Los servidores públicos se clasifican de la siguiente manera, es decir, tenemos a los empleados públicos y tenemos a los trabajadores oficiales. Los trabajadores oficiales son todos aquellos que prestan servicio a una entidad territorial con el propósito de realizar actividades en carreteras, actividades en los acueductos, actividades que tienen que ver con la parte técnica de las actividades del municipio. En tanto, el empleado público es el que hace parte de la gestión administrativa interna de la administración y como tal puede ser desde el abogado, como puede ser el regente de farmacia, como puede ser cualquiera de estas funciones tan importantes que como empleados públicos prestan. Entonces, estas dos clases de servidores públicos, dentro de estos, por supuesto, la Policía Nacional son empleados públicos, las fuerzas militares son empleados públicos y les es sometida esta norma y, por lo tanto, son a ellos a los cuales se establece básicamente este régimen. Podemos decir entonces, doctor, que a los servidores públicos y a los oficiales los rigen la misma ley de régimen disciplinario. Así es, es muy correcto. Sí, lo que ha pretendido el legislador en los últimos tiempos y más con esta norma nueva que es la ley 1952 del año 2019, es poder generar, digamos, un compendio general con todos los servidores públicos. Y una de las novedades de esta reforma es que aquí se incluyen a todos los servidores de la rama judicial. En la otra hora, no había mucha claridad al respecto y esta legislación recoge a todos los servidores de la rama judicial y los particulares que hagan, a veces, de función jurisdiccional. Ok, doctor. Quiero preguntarle, ¿qué es una falta disciplinaria, digamos, a las que puede, digamos, incurrir un servidor público en caso tal vez que vale que la redundancia incurra a ella? Claro. Constituye falta disciplinaria de acuerdo con el artículo 26 de la norma aquí que venimos comentando. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en el Código Disciplinario que conllevan incumplimiento de deberes, extralimitación del ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en la Ley 1952 del año 2019. Es muy importante hacer que dar en cuenta que muchas veces nos encontramos en situaciones con nuestros maestros, nuestros docentes, en las cuales hay diferentes diferencias conceptuales o interpretativas con nuestros directivos docentes. En algunas ocasiones nos encontramos con que hay rectores que ejercen presiones y acciones inclusive, en una muy buena parte, extralimitación de sus funciones cuando muchas de las funciones del docente no están establecidas en la norma el rector en muchas ocasiones abusa de estas. Por supuesto, en este tipo de casos es perfectamente plausible presentar una queja y o denuncia ante la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Medellín en contra de este directivo docente por extralimitación de funciones. Listo, doctor. En la página web, digamos, donde uno puede encontrar esta ley podemos ver 40, no sé si estas son las 40 normas rectoras de la ley disciplinaria o las normas rectoras de la ley son otras. Las normas rectoras básicamente están establecidas inicialmente a los principios y estos principios están supeditados a lo que establece la norma y es en el sentido de que hay unos principios rectores del derecho disciplinario encabezado como primer principio orientador como de la actuación disciplinaria de la dignidad humana. Por eso, de las novedades que tiene esta nueva reforma de la ley 19.52 del 2019, si lo podemos observar en el artículo primero en comparación a como estaba en la ley 734 es el principio constitucional de la dignidad humana es ante todo la que atraviesa, digamos, desde el punto de vista sustancial esta nueva reforma y por eso, y ahí en adelante luego se empiezan a reconocer otros como es el principio de legalidad como es el principio de igualdad, favorabilidad, ilicitud sustancial, culpabilidad fines del proceso disciplinario debido al proceso del artículo 29 de carácter constitucional la investigación integral, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa la cosa juzgada disciplinaria, la gratuidad de la actuación disciplinaria la celeridad de la actuación disciplinaria, la motivación, la congruencia la cláusula de exclusión y la prevalencia de los principios rectores e integración normativa es decir, esos son los principios y normas rectoras de la ley disciplinaria sobre la cual uno como abogado, asesor de los servidores públicos debe navegar en medio de la naturaleza del caso que se le presenta Listo doctor Gustavo, estamos hablando de un debido proceso digamos, para un tipo de sanción, en caso tal pues que se incurra digamos, cuáles son las etapas del procedimiento de la investigación disciplinaria digamos, cuál es la falta de disciplinaria A ver, más bien las etapas las etapas, esto como su nombre lo indica el artículo 29 constitucional establece el debido proceso esto tiene unas primeras partes es decir, las etapas del procedimiento adoptó un procedimiento disciplinario único es muy importante establecer esto el cual tiene como propósito lograr mayor celeridad de la actuación e implementar la oralidad en la etapa de juzgamiento adoptando las siguientes etapas hay una primera etapa que se llama la etapa de indagación previa luego hay una etapa de investigación disciplinaria luego hay una etapa de evaluación y juzgamiento disciplinaria luego del juzgamiento disciplinario hay una segunda, hay una parte que es la segunda instancia quiero aclarar lo siguiente frente a la primera etapa que es la de indagación previa es una etapa importante en el que personalmente presto muchísima atención porque me interesa muchísimo que en esa etapa de indagación previa se pueda cerrar inmediatamente el proceso en contra de nuestro docente ojalá por supuesto presentando una versión libre coherente, lógica, cronológica perfectamente sustentable con unos elementos materiales probatorias que logren convencer al ente investigador de que ya es necesario poder cerrar en esa etapa la investigación, la investigación previa la indagación previa en el evento de no ser posible por supuesto ya la situación eventualmente se torna un poco más compleja cuando pasamos a la etapa de investigación disciplinaria que es cuando nos encontramos con un pliego de cargos con un auto de cargos y en donde hay serios argumentos de parte de la oficina de control interno disciplinario para hacer un cuestionamiento y un juzgamiento luego de esto de presentar unos descargos y en lo posible unas pruebas conducentes pertinentes se hace por parte de la oficina de control interno disciplinario una evaluación de toda la actuación hasta allí surtida y finalmente se lleva a una etapa de juzgamiento disciplinario ahora bien vamos a estar en una situación muy novedosa y es que estamos tratando de pasar de la justicia escrita a la oral entonces es un reto interesante para la jurisdicción en este caso de lo disciplinario estar en estos espacios al fin y al cabo desde hace más o menos unos más de 10 años ya la justicia laboral y la ordinaria en general los administrativos, los jueces vienen actuando de forma oral entonces en este sentido las oficinas de control interno disciplinario y en general el ministerio público tendrá un reto muy importante en lograr en transformar estos procesos que eran escritos a procesos verbales en ese sentido finalmente es muy importante tener en cuenta que una vez haya haya un fallo de primera instancia uno tiene la posibilidad de interponer los recursos de apelación en caso de que uno no esté conforme con la sanción impuesta situación que será revisada en segunda instancia y dentro de los 45 días se tendría para que esa segunda instancia pues defina si revoca la sentencia si revoca la decisión o si confirma eso es en términos generales lo que tiene que ver con el procedimiento ahora bien hay unos asuntos que de carácter de carácter disciplinario que son de suma importancia traerlos a colación y que son de la vida diaria del mundo docente y que tienen que ver con la interrelación que se tiene en muchas ocasiones con los directivos docentes si bien es cierto la interrelación durante 6 o 7 horas diarias durante aproximadamente 10 meses que tiene el año escolar hace que en muchas ocasiones se generen muchas fricciones inicialmente que puede ser situaciones de acoso laboral de la ley 1010 del año 2006 pero que también pueden verse inmersas situaciones que rayen con lo disciplinario es de mucho cuidado advertir que claro al estar al frente del estudiantado con estudiantes menores de 18 años y otros menores de 14 hay una responsabilidad muy cuidadosa y llamo a la prevención en todo el sentido de la palabra porque son muchos los casos en los que los jóvenes estudiantes han se han presentado quejas o reclamaciones en contra de los docentes por diferentes situaciones de carácter de acoso lo cual los compromete seriamente en tal sentido ante esos eventos la situación es bastante compleja no solamente para la organización sindical sino para los abogados de acuerdo con las pruebas que se van presentando por eso una recomendación de suma importancia es que cuando se estén comunicando o estén interactuando con los estudiantes después de haber terminado las clases lo hagan en la medida de lo posible a la luz pública en los espacios abiertos de los corredores en los espacios abiertos de de sin de los salones digámoslo así sin y ojalá en la medida de lo posible siempre con muchos estudiantes rodeando la conversación porque estas situaciones no están escritas me refiero a que los menores cuando en algún momento se sienten meridianamente supuestamente agredidos por algún servidor público la palabra del menor es seriamente tenida en cuenta desde el punto de vista jurisprudencial en ese sentido la situación es bastante difícil y compleja cuando un estudiante ha presentado alguna queja en contra de algún docente entonces en ese sentido pedir muchísima prudencia listo doctor yo quisiera saber digamos ya por último para terminar cuál sería la gama de sanciones que tendría un servidor público en caso tal que digamos frija esta ley digamos de dónde a dónde se puede llegar a sancionar claro las las sanciones hay una serie de sanciones ya te las voy a comentar estas van desde la destitución e inhabilidad general suspensión en el ejercicio del cargo incluso multas sin embargo hay unos criterios de atenuación de la sanción dependiendo de las circunstancias y la naturaleza en que se dio la situación por medio de la cual se le está haciendo la investigación y sanción al servidor público listo doctor esto sería entonces todo por hoy muchas gracias a nuestros oyentes por estar pendiente de palabras de maestros y doctor esperamos contar con usted para una próxima ocasión claro que sí muchas gracias muy amable hasta luego que estén muy bien en defensa de la educación pública y la profesión docente hacemos que las palabras de los maestros suenen más fuertes aquí en ASDEM estás escuchando palabras de maestros palabras de maestros palabras de maestros suenan más fuertes aquí en ASDEM de maestros